No vamos a obstruir más de un carril para que el tráfico siga fluyendo normalmente y no tengamos ningún señalamiento, ya que en los últimos días por ahí ha habido pues ahora sí que mucho, mucho ataque, mucho cuestionamiento a los compañeros taxistas. Sabemos que pues también, como dicen ahí, somos gente, gente trabajadora, gente, gente y siempre hemos estado dando un servicio eficiente a la ciudadanía, por ahí no se duda que hay excepciones, pero la gran mayoría somos padres de familia, somos gente que día a día luchamos para llevar el sustento a nuestras casas y en los últimos tiempos hemos sido objetos de una serie de señalamientos, de calumnias bastante fuertes, pero no nos desmayan, nosotros como dicen tenemos la frente en alto y la conciencia tranquila de que nos dedicamos desde la mañana hasta la tarde a servir a la ciudadanía.